Elegí a Miguel Hernández, poeta del pueblo y de los tiempos. Se apagaron de pronto todos los versos, todas las emociones, todos los besos, hasta el silencio se hizo dueño en el tiempo de sus anhelos. Una mujer morena, tras de las rejas, viste de luto y pena, sin más conciencia, sin más creencia, que ver muerto al esposo, a su poeta. Un 28 de marzo, 31 años, un hijo ya en la tumba, el otro llorando. Que succionando, sólo saca del pecho leche de llanto. Nació carne de campo y carne se hizo, de los más bellos versos, de la palabra, del grito entero, de los más altos vuelos de los silencios. Fue voz en las trincheras, gran voz de aliento, que al alma de los suyos fuera cimiento, fuera alimento, contra toda barbarie, con lucha adentro. El tiempo le hizo honor sin desconsuelo. El tiempo hizo a Miguel surcar su vuelo. En sus hermanos, poetas de otros tiempos y mismo sueño.